Habíamos llegado a predicar por los pueblos y aldeas. Le contábamos a Jesús lo que habíamos hecho y enseñado. Pero la multitud no nos permitía hablar con Él. Entonces Jesús nos dijo, Mejor retirémonos a un sitio solo y tranquilo. Jesús se despidió de la gente, pero ésta se negó a irse. Así que subimos a la barca en busca de un lugar tranquilo. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra al sitio que pensábamos ir y se nos adelantaron. Cuando llegamos a la otra orilla del río, una inmensa multitud ya nos estaba esperando. Desembarcamos y la gente nos abrió paso. Jesús saludaba a todos, nos miró y con una sonrisa nos dijo, Es que siento compasión de esta gente. Andan como ovejas sin pastor. Con mucha paciencia comenzó a enseñarles. Estaba agotado y con muchas horas sin dormir. Pero eso no le importaba. Porque por encima de su cansancio estaba su amor por los pobres. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan. ¡Gracias! ¡Gracias!